Hola, hola mi gente linda, muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy estamos acá. Observen ese hermoso paisaje que hay el día de hoy, está bien rico. Acá donde estamos, estamos en el rancho, en el potrero de la casa. Venimos en busca del garbanzo para ver cómo siguió este fiyaza, ¿no? Ya aprovechando ahorita que hizo buena tarde, bueno, tal vez no buena tarde porque llovió hace ratos, pero ya ahorita que yo ya regresé y estoy desocupada, pues vine a ver el garbanzo. Venimos a ver el garbanzo. Y pues por suerte ustedes allá se encuentran y vamos a ir a ver si se deja llegar. Vamos a ver si se deja acercar porque hay veces que sale huyendo y ahorita tengo rato de que no le hablo, no lo vengo a ver. Entonces vamos a ver. Ah, pero está amarrado. Entonces lo amarró, don, ¿cómo se llama? Garbanzo. Garbanzo. Y que le tira. No hay pena que se vaya. Y como solo llegamos allá, no lo vimos. No, lo amarraron. Lo que pasa es que con eso de que no ha estado bien, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso lo amarraron. Pero a ver cómo estará. Estos chuchos que no se están quietos. Ya le cerró, ¿verdad? Ya le secó. Le secó. Ya le secó, vean. ¿En dónde lo tenía? No, no era ahí, era arriba. Allá arriba también, ¿y es ese chucho? ¿Es allá al otro lado? Al otro lado, ah. Vamos a ver. Oh, de veras que ya le cerró. No, pues todavía se le ve allí alguito. Ah, pero ya prácticamente ya le secó. Ajá. Bueno, pues así es como venimos a mostrarle, ¿verdad? Cómo, porque hay unos amigos que preguntan cómo siguió el garbanzo. Bueno, pues aquí mostrándoles, ¿verdad, mi gente linda? De que ya más que todo el garbanzo ya está mejor, ¿verdad? O ya está bien, se puede decir, ¿verdad? Porque ya ahorita, pues como pueden ver, ya le cerró. O ayer le secó. Este. Así es como, ¿ya vieron? Para los que preguntan por el garbanzo. Y este que no se quedó, se vino. Ahí anda también. No lo pongas ahí cerca porque de repente lo voy a morder. Bueno, mi gente, pues aquí ya le mostramos. Vamos a seguir para allá. Vamos a ir a enfocarle, pues, un árbol que siempre han visto, que siempre hemos sacado aquí. Pero lamentablemente por los vientos muy fuertes, cuando llueve, este, ese árbol se cayó. ¿Vale, Aidy? Sí. Y ya, pues, más que todo, ya la leña ya la hicieron. Ya es un poco lo que hay ahí nada más. Nunca venimos a enfocar el palo cuando cayó, porque decían de que tenía, ¿cómo le llaman eso? Colmena, ¿verdad? Ajá. Tenía colmena, le decimos, ¿verdad? No sé cómo le dirán ustedes. Abejas. Y entonces, según decían que tenía miel, pero nosotros nunca nos asomamos por acá. Hasta ahorita que venimos a ver. Está grueso el pasto, vos. Ahorita que venimos a ver, este, cómo quedó. Porque ya ahorita, más que todo, ya las abejas, me imagino que ya se fueron, va. Eso sí le gusta, mira. Tan lindo. Ay, mija, no te vas a parar en mi chancla vos, porque me vas a, me lo vas a reventar. Bueno, pues. Le gusta que uno lo haga. Ay, vea, ya cómo te queda esa. Ay, nena. Es que me pierdo. Pasa, hombre. No, aquí ven y te ve, porque me vas a reventar. Te vas a parar en mis chancla. No. Ahí no puede caminar, hay mucho monte. ¿De vistas no puedes caminar? No, 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 no. Ay, me llamo, ay. Es que te iba a ir jugando con la... Ay, me estaba de rinando a nena. Bueno, no, 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 no. Ay, 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 ay. Esto. Uy, hermano. Ay, casi. Ay, por favor. Mira, ¿dónde se fue a meter? Te voy a tener que bañar Pues miren Se cayó El árbol Se cayó Y pues esto Bueno, no fue solo esta leña Porque salió bastante leña Porque el palo estaba grande Entonces salió bastante Pero ya más que todo Pues ya la La carrieron, va La Juani y yo Una iguana Ahí, mira Algo vio la Juani Ahí, mira Algo encontró ahí Vamos a ver allá ¿Dónde estaba la colmena? ¿Será que ahí estaba Lady? Ay, qué bonito está en esto Lady ¿Para un sentadero? Le voy a decir a tu papá Que me dio No Este No se ve nada aquí Lady ¿Será que lo quemaron? ¿Qué ven? ¿Quemaron? ¿Será que aquí estaba? Miren Hacía este palo Más que todo Y vieran que aquí Hacían nido Las pericas En este árbol Hacían nido Las pericas Este Pero Como La gente Pues a veces Pasan aquí Iguaneando Entonces Este Y se daban cuenta De que las pericas Hacían nido Más que todo De noche Venían a A ver las pericas ¿Vale? Ya cuando uno venía Pues ya se lo Habían llevado Entonces Pero miren Ahora se cayó Se cayó Ahí está Porque arrancado Lo hizo el aire Miren Arrancado lo hizo Y pues Se acabó Este árbol Estaba muy bonito Porque siempre Este árbol Salían los videos Y ahorita ya no Tan lindo Nenito Mira pues Miren todo lo que Está enseñando Miren la chucha También ¿Se subió? Sí Ay no Bueno pues Así es mi gente Linda Como Les mostramos Este hermoso video ¿Verdad? Así es Esperamos Si les vaya a gustar Y pues Que disfruten También de este Hermoso paisaje Miren Te vas a caer Se va Se va a resbalar Todo eso Ah pues sí Este Esperamos si les vaya a gustar Y no olviden Siempre comentar Y dejar su like Y aquí está el perrito Se vino Ahora está chillando Que se quiere ir para la casa Ay Ay como leo Llora 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 de tu mano Nenito Tiene una cana Ahí ve Eso no es cana Oye Tan lindo Tan lindo Lo que pasa que él siente que está hasta las nubes Te tira Te tira No Oye 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 Como le hace Le hace Bueno mi gente Pues aquí vamos a dejar este video Esperando siempre les guste ¿Verdad? Y ahí bendiciones para todos Así es amigos Entonces Cuídense mucho Que Diosito los bendiga Y nos vemos en otro próximo video No sé si se va a ver la luna Allá está la luna Miren Ya más que todo Ya es parte tarde Aquí Y entonces Son las 6 y 15 de la tarde Sí Miren Ya la luna ya se ve Allá está Y pues Hasta ahorita tuvo tiempo Lady Sí Sí Hasta ahorita Vámonos pues Ay Diosito Sí Siganme los buenos Me gusta Ay Mira ya me tiraba la droga Ya me tiraba Mira mamá Mamá Sí Ya me tiraba Bueno mi gente Hasta la próxima Adiós Siganme los vem Me traiga So Sí